Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme No me dejas ir, eres tu buen padre Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme No me dejas ir, eres tu buen padre Sé que estás aquí, dispuesto a abrazarme No me dejas ir, eres tu buen padre Que algo está pasando, los cielos están abriendo Y ángeles está cantando aquí, y los demonios están corriendo Es que no hay que acabar con la gente, Dios mío No me dejas ir, eres tu buen padre Sé que algo está pasando, los cielos están abriendo Y ángeles está cantando, y los demonios Es que no hay que acabar con la gente, Dios mío Y el espíritu de Dios, y el pelo que impedía su precioso Se confió, ay Dios mío, Dios mío, Dios mío Y el pelo que impedía su presencia de vivir Se rompió, se rompió Si Dios mío, Dios mío, Dios mío Si Dios mío, Dios mío Espíritu Santo